Esperar, ya no aguanto de esperar. Yo no sé quién puede esperar. ¿Eh? ¿Cuánto más se voy a esperar? Basta. Basta de estar esperando. No, no, no. Me sube el calor. No, señora, no. Me sube el calor. Y me pongo loca, ¿eh? Me pongo loca y me sube la temperatura. Y me explota, me explota, me explota. Me explota, explota. ¿Qué? La sensación térmica decía que la temperatura... ¿Qué? ¿Qué? La mía, la mía. ¿Qué me trajiste la bolsita? ¿Me trajiste juguetitos como un súper perverso? ¿No te gusta? Déjame ver qué trajiste. No, le traje regalitos. ¿Qué me trajiste? Es para otros chicos también, señora. No se los quieras amar todos. Ah, vienen otros chicos también. Me encanta. No, no se los quieras amar. Me encanta. Otros chicas, señora. Te pido por Dios. Ah, ¿qué? No, eso es para otra gente que me ha pedido. No, no. Me han pedido otros regalos. Mira, papá Noel va por todas las costas. No, sí, no. No, no. No, este es lindo. No, este es famoso. No, no. Señora. No. Esa es la jirafina. La jirafina que se la estaba para otro nenito. No, no. Hay que llamar el nenito que venga a buscar los regalos acá. Sí, sí. Señora, le pido por Dios, no toque los regalos. ¿Qué hay ahí? Y todo... ¿Qué hay ahí? A ver qué hay. ¿Qué lo traje, señora? ¿Qué me trajiste? No tengo todo lo que usted... ¿Qué? ¿Qué me trajiste? Para usted, señora. ¿Qué? ¿Qué me trajiste? Señora, no me acose. No, no. No, no. ¿Qué me trajiste? Decime qué me trajiste porque la cúlpura esta... No, 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 señora. Señora, le pido... No hagas cosas... Chao, chao. ¿Qué me trajiste? Señora, lo que... Tengo ahí... ¿Me trajiste qué? ¿Me trajiste los globitos? Acá hay de todo. ¿Me trajiste los globitos? ¿Me trajiste los globitos? No, señora. ¿Me trajiste los globitos? Soy tu nena. Soy tu nena. Soy tu nena. ¡Qué rápida, pita! ¡Qué rápida, pita! ¡Pilleta, pita! ¡Pilleta, pina! ¡Pilleta, pina! ¡Pilleta, pina! ¡Pilleta, pina! ¡Pilleta, pina, 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 pina! ¿Qué es mi quietito? No, no. ¡Pilleta, pina! Señora... ¡Pilleta, pina! ¡Ay, qué! Mire, se está viniendo el Papá Noel maldito. Que se venga el Papá Noel maldito. Que se venga los rehenos. Que se venga los cenaros, que hacen los juguetes, que se vengan todos. ¿Qué crees que va? Acá los ejércitos, acá. ¿Qué pasó, señora? ¿Se asustó? No, no, no. No, con cuidado, eh. Que se venga, señora. No, no. ¡Pilleta, pina! ¡No! ¡Viene el Papá Noel maldito! ¡Viene el Papá Noel maldito! ¡Viene el Papá Noel maldito! ¡Permiso! ¡Pan y agua! ¡Setti! ¡Tome la muñeca! ¡Mándese a mudar con la muñeca! ¡Llévese todo! ¡Está loco usted! Perdóneme, me... Es el último... Gracias a Dios no perdí el trabajo.